Hablemos de cuestiones de emprendedores y emprendedoras. Ya nos platicaba Dolores Ayala en algunas sesiones anteriores que invertir en una franquicia puede ser una gran opción si es que aplica, si es que te gusta la idea. Pero ¿cómo surgen aquellos negocios que después se vuelven franquicia? Y uno se pregunta, ¿tu negocio podría ser una franquicia? De esto vamos a platicar esta mañana con la maestra Dolores Ayala, especialista en emprendimiento por la Universidad Lazalle. Bienvenida, maestra. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Alfredo. Buenos días. Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo aquellas personas que tienen negocios que ya resultaron un éxito, ¿no? Cualquier tipo de negocio lo pueden convertir en una franquicia y pues pueden seguir obteniendo ganancias, ¿no? De esta fórmula que ya consiguieron en su negocio que ya funcionó. Y bueno, pues en programas pasados, en un programa pasado habíamos mencionado precisamente ejemplos de qué tipo de negocios pueden ser franquicias y realmente pues cualquiera podría ser, ¿no? Los más sencillos y los que conocemos casi todos pues son taquerías, pizzerías, restaurantes, panaderías, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, escuelas de idiomas o escuelas de cualquier tipo de conocimiento, lavanderías. Ahora hay unas empresas pequeñas también de remiendo de ropa, etcétera. O sea, hay muchas opciones. Cualquier negocio que en un momento dado sea exitoso se puede convertir en una franquicia. Así que, pues vamos a ver cuáles serían los pasos. Entonces, una persona que decide hacerlo, que ya tiene, como te digo, la fórmula secreta de cómo tener éxito en algún tipo de negocio, pues lo que puede hacer es principalmente yo les recomiendo tomar algún curso de capacitación o contratar algún asesor para que le ayude con los pasos, ¿no? Los cuales ahorita se los voy a platicar para que más o menos tengan una idea. Y es que lo atractivo de convertir un negocio en franquicia es que, pues ya está el trabajo hecho, ¿no? Ya nada más es hacer un poquito más y como que sigues teniendo ganancias, ¿no? Y esas ganancias vienen porque cuando las personas te compran la idea de tu negocio, te pagan una cuota inicial, te pagan regalías periódicas, etcétera. Hay muchas formas de obtener ingresos a través de la venta de franquicias. Y, bueno, pues lo que necesitas saber para crear una franquicia son principalmente seis cosas. Lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. Es increíble, pero hay muchos negocios que no registran sus marcas y entonces hay que registrar la marca y cualquier otro elemento de propiedad intelectual. Aquí en la Universidad de La Salle tenemos precisamente una oficina que los puede asesorar sobre estos temas. También hay que evaluar la viabilidad de la franquicia. Hay que consultar a algún experto. Y ahora sí que antes de hacer cualquier cosa, hay que ver cuál es el potencial de poner este negocio en otras locaciones, de que pues haya personas interesadas en comprar la franquicia, cuál sería el éxito que se tendría, etcétera. La tercera es que, pues si la evaluación salió bien y parece como que sí es negocio, entonces el siguiente paso es desarrollar un plan detallado que describa cómo se administra la franquicia, el modelo de negocio, la inversión que se requiere, el entrenamiento que se requiere, cómo sería la asistencia y el apoyo que se le proporcionaría a los franquicitarios que nos comprarían esta idea, así como los derechos y obligaciones de ambas partes. Y pues la parte número cuatro, el paso número cuatro será crear manuales de políticas, de procedimientos, de operaciones y de cualquier otro aspecto relevante sobre el negocio. La quinta sería hacer un sistema de atención y soporte, que es muy importante, porque pues las personas que vayan a comprar la franquicia pues van a tener muchas dudas. Así que esa área de soporte es muy, muy, muy importante. Y por último, hay que buscar a los posibles compradores de la franquicia para que puedan participar y entonces nosotros los podemos encontrar principalmente en expos de franquicias o registrándonos en directorios de franquicias. Y bueno, pues a cambio de utilizar la marca y los procesos de nosotros que vamos a ser los franquiciadores o los dueños que van a ser los franquiciadores, pues como te decía, la persona que compre ahora sí que esta franquicia pues tendrá ahí una, tendremos, como quien dice, un ingreso por las regalías, por ahora sí que el pago por haber este, por formar parte de esta franquicia, ¿no? Así que lo que yo les puedo recomendar es aprovechen esta oportunidad si ustedes ya tienen un negocio y recuerden siempre consultar nuestras redes sociales en Facebook de Emprendedores Lasallistas para tener más información sobre emprendimiento. Pues muchísimas gracias, Alfredo, que tengas un buen día. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias, la maestra, por cierto, Dolores Ayala, como siempre platicándonos acerca de cuestiones de emprendedurismo.